Emocionante enfrentamiento se vivió en el gimnasio del fobiste. Se vieron las caras equipos femeniles de Pachuca contra Jalapa, pero esta vez no en voleibol ni en basquetbol. En esta ocasión, en roller derby, un deporte sobre ruedas de mucho contacto. Las piratas de Jalapa dominaron el encuentro durante las dos mitades, pero Killer Dolls siempre se mantuvieron cerca en la puntuación. Al final, el equipo de Pachuca dio vuelta y se llevó la victoria. Las capitanas de cada equipo hablaron sobre su desempeño en este encuentro. Y, pues, como pueden ver, perdimos por un mísero punto. Pues, realmente, sí tenía la esperanza de ganar, pero ellas también son muy buenas. ¿A qué se debió? A que teníamos muy pocas bloqueadoras para contrarrestar. Teníamos menos jugadoras que las del otro equipo. Esta es la primera vez que jugamos con un equipo que es a nuestra parte. Anteriormente habíamos jugado con personas, bueno, con otros equipos, con un poquito de más preparación, de más experiencia. Pero, pues, estuvo muy reñido. Veníamos con toda la actitud de ganar, por supuesto, pero hubo un momento donde sí, los nervios, un poquito de falta de comunicación con los referees también. Pero, ¿no? ¡Ganamos! 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 Patricia Martínez, capitana de Killer Dolls de Pachuca, habla sobre este deporte y hace la invitación para que más chicas se unan a este. Anímense, no pasa nada, este, se divierten, conocen a muchísima gente, conocen otros, conocen un mundo diferente. Entonces, para que salgan de sus casas y conozcan cosas diferentes, cosas nuevas, la invitación está abierta. Aquí en Jalapa supongo que tienen también, este, están, sí tienen más equipos y están en espera de seguir reclutando. Y también nosotros para que puedan, para que puedan divertirse. Es un deporte muy divertido. Josafat González, el Portal Televisión.